¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro video que hoy toca reaccionar de nuevo a un episodio de los Simpsons Y este es el del aniversario número 30, vamos dando play Está chido porque inicia con uno de sus cortos con los que arrancó la serie De hecho estos cortos están buenos, son 31, 32 toda una temporada Pero cada corto dura de entre 2 y 3 minutos, creo que el que más dura es 4 Y ahí todavía no estaba definida la personalidad de nuestro protagonista Por ejemplo, Lisa era como si fuese Bart en mujer La cadena entera Fox no andaba muy muy bien y hace mil millones de años ya un programa comenzó Y Bart su alma fue a vender, Lisa al fin vegetales comió A los toros el abuelo fue Springfield, el muro levantó De jugar y tocó Carlen y Barney Mow y un gordo que solo gritaba Y todo con los Simpsons empezó El episodio número 600 Está muy muy buena intro Igual el episodio número 666 Por coincidencia creo es una casita del horror Ahora veremos el buen Bart En estos episodios donde les cambian el vestuario Y hacen cosas muy muy diferentes Son los que realmente valen la pena De las temporadas recientes Tú té, nana Dame propina Qué niño tan lindo Sé lo que piensan Debe ser una travesura ¿Hay un laxante en el ponche? Bueno, lo hay Pero los doctores lo prescriben He cambiado Me he vuelto adorable Se ven confundidos ¿Por qué no comienzo por el principio? Día de los abuelos O sea, rompiendo la cuarta pared El episodio arranca con todo Tramo a abuela más y más Aquí en la escuela lo verás Las abuelas y las gemelas son dos abuelas gemelas Viamos bien, cantamos más Los maestros nos pegan cuando ustedes no ven A los abuelos hay que amar Que ya deben descansar Simpson, esa letra no está aprobada Y no es divertida Ven conmigo ¡Ay Skinner! Te sientes muy rudo y castigas a un niñito ¡Pero qué tal a un veterano de la marina! Bueno, el abuelo en múltiples ocasiones siempre defiende a Bart De hecho hay un episodio donde le dice que Cuando se sienta triste, deprimido, que nadie lo apoya o no cree en él Que recuerde que su abuelo siempre confió Confía y confiará mucho en su nieto Escribí una y ya estoy cansado Rufa interior West, Patitelandia Bien, Simur Nota para mi mamá o detención ¿Cuál de sus dos patéticas armas va a descargar sobre mí? Tengo otras armas No tengo otras armas Simur, acompáñame al autobús Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Quería asegurarme de que recuerdes que creo que tu trabajo es estúpido Las dos personas que más lo maltratan en la misma habitación o en la misma oficina Simpson, ya pensé en un castigo Bart te acompañará a la parada de autobús Mataré dos pájaros de un tiro Primera vez que un gusano mata a un ave Bien, Eni, no estés nervioso Esta es la grande Pokémon Go Tengo, ¿dónde me metí? ¡Entraste al núcleo! Sí, será mejor sellar esta cosa Juego a Atrapa Pikimón, ¿ven? Esa es una rotata salvaje Atrapa Pikimón De hecho, muy peligroso es el juego de Pokémon Go Este, a dos amigos míos les robaron sus celulares para andar jugando Ese tiene que ser el juego más estúpido del que haya oído Ah, sí, tienes razón, es un juego para niños Y es tonto que yo... ¡Cállate, estoy jugando! ¡Hora de salir! Fin de semana largo El seguro del rector Bar tomado de la mano Con una anciana Que parece muy tierna Y mis abuelas no están conmigo Siempre le va mal al pobre Nelson De hecho, en el episodio pasado En el video pasado que subimos Igual le fue muy malo con lo de su papá Una está en la cárcel y la otra enterrada Esto ya no es divertido, es triste Ahora vuelvo, abue, abue Trata de no ganar ningún concurso de belleza en mi ausencia Agnes, ¿no viste a mi perfecto pequeño Martin? Ah, sí, lo vi, está creciendo mucho ¿No te encanta el día de los abuelos? Puedo conocer a todos los niños que Martin delata ¿Ese es tu nieto? ¿O esto es un paseo? Por caridad Ah, qué mala onda la abuela del Martin Él no es ¿Un paseador? Oiga, yo amo a mi abuelita ¿Escuchaste eso? Abuelita ¿Cómo te llaman a ti? Abue, abue Es lo más estúpido que he oído No puedo creer que Martin te dejara sola en este frío corredor Gracias, precioso Eres un regalo para este mundo Mereces que te envuelvan Abuelita, abuelita, abuelita Abue, abue, abue Para ti, abue, abue Un diorama del cielo, la noche en que naciste Dame tu suéter Pero sin él se van a notar mucho mis besones ¿Viste? Oh, no Besones Yo siempre quise un nieto Y Seymour nunca se lo dio ni se lo dará Lindo niño a quien llevar al circo y al cine Alguien a quien pudiera mimar Ya voy a la mitad, señora Bueno, este es mi autobús Pasa por la tienda de dulces ¿Eh? No te lleves a mi madre Ella me hace las tostadas francesas Me asustan las yemas Solo por venganza El juego estúpido que decía Mara Al parecer le gustó bastante ¡Uy! ¡Una serpiente de la tora! Frank Mugroso Crimes ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡El hombre Dove la tiene! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! Todo Springfield se volvió adicto ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Pik! Bueno, es que de hecho Pokémon Go Sí fue un juego muy, 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 muy enganchador De hecho, había estas excursiones Aquí, por donde iba yo Podrías contratar a un coche, una camioneta Que iba a bajas velocidades Y los llevaba a todos a buscar Pokémones Y te recorría por todas las Poképaras de la ciudad ¡Kibole no Contimentata! ¡La tengo! Y así ¡Ah, no la tengo! ¿Alguien podría ayudarme? ¡La tengo! ¡Y no! Ahora, Maggie No hay un monstruo bajo tu cuna ¡Ay, hay uno en tu cara! ¡Ay, vaya! ¡Hay como un millón aquí! Toma el teléfono para que los veas ¡Descansa! Retraumada la Maggie después de eso En el Evangelio según San Lucas Si no les importa Escuche, el juego es O al menos fue Más grande que Jesús ¿De acuerdo? Bueno, tuvo más seguidores que Jesús en sus tiempos Se conforman con cualquier cosa ¡Ay, zorrillo-san! ¿Por qué no puedo capturar? Un zorrillo de la vida real ¡Ah, es real! Rociado por un zorrillo Homero, ese juego es muy peligroso El juego estaba bien La realidad era peligrosa Y si te mueves a la izquierda Hay un abejorro justo atrás de ti Bueno, de hecho, sí El juego es muy, muy bueno Y está bien, ¿no? El problema es tu realidad y tu sociedad Donde no puedes salir a jugar ¿Hay alguna moda que no lleves muy lejos? Hacer aerobics Mamá, lo que papá necesita Es un compañero que se asegure Que no se lesione Porque el juego es bueno para él Puedes ver que ha perdido peso Por tanto caminar ¡Uso los orificios de fábrica de mi cinturón! ¡Guau! ¡Guau! Lisa, ¿por qué te interesa? Porque es el mejor juego que hay En ese mundo Yo puedo lanzar un balón Está bien Preferiría que no convirtieras Tu baño de zorrillo En un cóctel gigante Una regla tras otra En este lugar ¡Picasaurio en el Quickie Mart! O sea, también Lisa ya quedó Súper ambiciada Por favor, pasen Disfruten su juego Con el que yo no gano nunca Te aseguro que esta pequeña criatura Se parece a tu dios Y yo te aseguro Que este triste borracho Se parece a tu dios Haz a los chocolates Lo que querrías Que ellos te hicieran a ti Exhibición de orquídeas Bar es el nieto perfecto ¡Vaya! ¡Qué buenos modales! Voy a comprarte unos zapatos Como los que usan en las pandillas El paraíso Pero no dejaba de pensar ¿Por qué conformarse Con un ganso de oro Cuando puedes tener una parvada? Bessy ¿He visto a tus nietos En la iglesia? Oh no Yo no tengo nietos bonitos ¡Ah! Aquí está mi foto ¡Oh! En los pleitos con tus hijos Estoy de a tu lado ¡Oh! ¿Y qué es esto? Tengo una muela floja ¡Oh! Todos los recuerdos Que una abuela quiere Dientes de vagabundos ¡Ah! Dientes de vagabundo Eso vendería en su alma Por lo que sea Castillo de retiro Lo habría sentido Como una mentira Si hubiera tenido Que decir la palabra Abuela Por desgracia A mis damas No les gustaba Hacer llamadas Así Buenos días Momo Te amo Gema Mamá Tom Nami Ugogo Waipo Esa vestimenta Estaba muy fachera Oye ¿Quién quiere una caja De petardos? No iluminarán La noche Como tú Vaya Amo a las señoras De ochenta Dos veces mi edad Más sesenta Perfecto Nomi y Dali En salsa de gato Oye La italiana Exacto ¿Petchup en mi cocina? ¡Jamás! No cabe duda que Tommy y Dali es lo más fuerte de los Simpsons. ¿Bart? Hola, ma. ¿Quieres una menta? Sí, gracias. ¿Pero desde cuándo las comes? Ah, tengo de todo. Mentas, dulces de mantequilla, gomitas y delicias turcas. ¿Hola? Es alguien llamada Gertie. ¿Es una chica en tu clase? Conozco muchas Gerties. ¿Se oyó como si hablara con la garganta? Ah, solo te daré el teléfono. Hola, tesoro. No sabía si querías PlayStation o Xbox, así que te compré ambos. Acorrúcate y tiñete. Salón de belleza. Mamá, ordené tantos juguetes que el envío es gratis. ¡Qué considerado! Es malo el Barty, ¿eh? Se está llenando. Bueno, de hecho, la recompensa es que seas bueno. Trata bien a los ancianos, a todo el que te rodea. Y eso traerá a sus propias consecuencias. Amén, hermano. ¿Interesada? Mi tarjeta. Reserva para Navidad. Nieto, disponible. Estaba jugando con 50 tonos de gris. Te he estado observando. Sé exactamente lo que tramas. Yo no tramo nada, señora. Mantenido. Esto es... Mantenido. Sugar Baby. Para ti. Gracias por venir al funeral de mi hermano. Fue un placer. Tú eres un cliente muy frío. No es cierto. ¿Ya terminamos? ¿Por qué tengo que depositar un cheque de cumpleaños? Tengo tantos cumpleaños como un atleta tiene premios. ¿Sabías lo que eso significa? ¿Lo sabías? ¿Qué es esto? ¿Día de elegir un estafador? 100 dólares. Para que pases por mí cuatro días seguidos a la casa de reposo Día Soleado. Día Soleado. Se está en la quinta, ¿cierto? Sí. Pregunta por Phoebe Pratt. ¡Oh, por Dios! ¿Te pareces a Civil Shepard? Yo soy Civil Shepard. ¡Imposible! ¡Civil Shepard es sumamente difícil! ¡Oh! ¡Miren todos! ¡Es Civil Shepard! ¡Y resulta que puedes comprar piquicriaturas con dinero de verdad! Entonces ya te evitas toda la caminada y comienzas a pagar para mejorar en el juego. Como todos los nuevos juegos. Pero lo divertido del juego es encontrarlas, no comprarlas. Lisa, no hay mejor inversión que criaturas invisibles que son parte de una moda pasajera. Por favor. Acepto. ¿Sabes? Empiezas a agradarme. Es que cuando Lisa quiere algo no importa si está bien o está mal. Si lo quiere para ella está bien. Pero si fuese que Homero le hubiera dicho a Bart, ahí sí se mete de salamera Lisa. Casa de reposo Día Soleado. Vengo por Phoebe. ¿No estuviste aquí por Eunice? Oye, un niño puede tener dos abuelas. ¡Investígalo! De acuerdo. Ya cumpliste tu objetivo. Lárgate. ¿100 dólares para acompañarte a la acera? Día Soleado tiene reglas de seguridad. Solo un miembro de la familia puede sacarme. ¿Por qué estás ahí? Pareces normal. ¡Feliz aniversario! ¡Lo tengo! Mi familia teme que me extravíe en algún bosque. ¿Y a dónde vas? A ese bosque de ahí. A extraviarse. Mejor iré contigo. El bosque está lleno de bravucones. ¿Lo conseguiste? ¡Sí! ¡Aquí está el oso! ¡Idiota! ¡Tenías que comprar oso! ¡Oso es como un arroz integral! ¡Tú eres como arroz integral! ¡Oye, Phoebe! ¡Háblame de ti! Fotografío la naturaleza. ¡Guau! Dos cosas que no existirán en 20 años. Bueno, el paso es que vamos con el calorazo y las lluvias intensas. ¡Oh! Eres muy bueno para burlarte de otros, muchacho. ¡Espera! ¿Esa palabra se usa hoy? ¡Burlarse! 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 ¿Terminaste de desahogarte? Me levantaré a medianoche para decirlo. Pobre ciervo. Tal vez esta sea la última primavera que vea la montaña. ¿Quieres que le lance una piedra? ¡No! Él sabrá cuando llegue su hora. Como todos. Las viejas sienten que ya llegó su hora, por eso está ahí. Por eso ve triste el ciervo viejo. Le lanzó la piedra. ¡Oye! ¿Tengo que ser yo? Bien, pasaron cuatro días. Ese fue el trato. Ah, no me parece correcto aceptar tu dinero. Es mi legado, para ti. O sea, en ocasiones el bar te hace muchas cosas buenas, ¿no? A comparación de Lisa. ¿Legado? ¿Qué significa? Ay, búscalo. Adiós, Bart. Voy a almorzar con mi hombrecito y necesito el pase de autobús. Mamá, ¿sabes qué? Ese niño es un estafador y un posible malhechor. Sí, Moor. Es hora de que vivas tu vida. Sí, sí, Moors. Yo viviré mi vida y voy a comenzar por dejarme el cabello revuelto. ¡Y peina ese cabello! Lo voy a peinar con mis dedos. ¡Ay, legado, legado, legado! Es increíble que me hagas hacer esto. Voy a buscar una palabra. ¿Cómo se busca una palabra? Antigua biblioteca. Quiero buscar una palabra. Tu teléfono. ¿Cuál es la palabra? Legado. Significa algo que das cuando mueres. Ah, sí se va a morir la señora. Ay, debe estar enferma. ¿Cuánto te debo? Oh, no, es... Cinco dólares. Bueno, sí pasa mucho. Me ha tocado... Bueno, me han contado más que nada que hay señores grandes que llegan a... Tipo Plaza de la Tecnología y todos esos lugares donde componen aparatos tecnológicos. Que porque no sé, que no tiene señal. Más que nada es porque no tiene señal su teléfono, no le llegan los mensajes. Y a veces solo están en modo avión. Se los ponen normal y les cobran por hacer ese pequeño favor. Yo no cobro por lo que hago. Cobro por lo que sé. Vengo a ver a Phoebe. Es una sorpresa. Pero se fue esta mañana. Dijo que la esperarías afuera y no pude verificar. ¿Qué clase de casa de reposo tienen aquí? Oh, ¿acaso quieres pánico? ¡Pasiente extraviado! ¡Pasiente extraviado! ¿Qué pasa contigo, Judy? Él sabe mi nombre. Esas huellas fueron hechas por pelotas de tenis, Lou. Consígueme los expedientes de Pete Sampras y las hermanas Williams. Entiendo que ella me hizo recogerla cuatro días seguidos para que no sospecharan y pudiera salir sola. Pero, ¿por qué? Él sabrá cuando llegue su hora. Como todos. Ella ya sabe que ya llegó su hora. No puedo creer que no viera eso. O esto. No se lo digas a nadie. Planeo desaparecer. Bien. Estos Pikimón nos cuestan 600 dólares. Nadie más que tú y yo lo sabremos. 600 dólares en unos Pikimón. No empiezo a sospechar que este trofeo no era de oro. ¿Podemos hablar de otra cosa? Por supuesto. Después de que pongas tus huellas en este cuchillo. ¡Papá! Es para pastel. Con una rebanada extra. Dos rebanadas. Bueno, dos pasteles. Pero todos los pasteles son parte de algo más grande. Solo toca el cuchillo. Papá. ¿Por qué haces que le oculte cosas a mamá? Ah, ¿por qué haces? Si va a empezar, él le dijo al principio y ella aceptó hacerlo. Aceptó que era buena idea pagar por Pikimón para avanzar más rápido. Y ahorita ya es la víctima y el malo es Homero. ¡Hija, desgraciada! Tienes razón. Ese es mi trabajo. Bueno, también es mi culpa. No, hija. No más secretos. En adelante seremos un libro abierto. ¡Oigan! ¿Qué tanto oíste? Habrá que deshacernos de él. No sé de qué están hablando. Necesito que busques algo. Olvídalo. Aprendí de Pikimón, que es una pendiente resbaladiza. En especial, le sabes que caí en una pendiente resbaladiza. Pero esto no es un estúpido juego. Busca una señora que podría estar en problemas. ¿Será Patty? No. ¿Entonces, Elmo? No. ¡Anda! Entonces sí te ayudo. ¡No! Aquí es donde solíamos venir. Bart, ¿qué estás tramando? Ser el nieto perfecto. ¿Para nuestra abuela? No, para todas menos ella. Por favor, debemos encontrar a Phoebe. Bueno, necesitaremos la ayuda de expertos buscadores de Pikimón. Esta es la que buscamos. Ah, no es divertido. ¿Cuál es su nombre, Piki? Ah, dama dentadura postiza. ¡Ah, qué bien! ¿Y su valor en puntos? Yo qué sé, ¿un billón? ¡Ah! Tiene que hacerlo. Tengo que ser hoy la mejor. Esta es mi profesión. Ah, un descanso largo y con cerveza celebrar. Yo viajaré de aquí a allá. Y desde ya voy a atrapar. Y toda esta secuencia es hermosa. Es arte puro y duro. Con lo hecho en Japón jugaré. Y el tiempo perderé. Divertido está genial. Hasta un bebé jugará. Magui no... Magui siempre sorprendiendo. Todo muy, muy bien. Pero apulgale y mata bien. ¡Encontré algo! ¿Pikimon? ¡Esto! Buscadores de Pikimon, ¿eh? Es lo más estúpido que... ¡La encontré! Son buenos los buscadores de Pikimon. No puede ser. Ah, está muerta. ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hola. Ay, parece que me quedé dormida. En este bosque con, al parecer, excelente Wi-Fi. Sí, cada árbol es una torre de celular. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, admito que tuve pensamientos oscuros y que te usé para huir de la casa. Pero cuando llegué aquí por mí misma, totalmente libre, entendí que hay mucho por qué vivir. Y quiero recuperar mi cámara. ¿Podríamos caminar a veces? Sí, podríamos entrar a esa casa que amas tanto. No les digo que Bart sí es buena gente. Obviamente tiene un montón de defectos, siempre la caga y anda haciendo cosas malas, pero igual ayuda mucho. Milhouse no es un lugar, es un nerd. Ah, bueno, ahí lo tienes. Y es todo. Aprendí que jugar con el corazón de una mujer es un juego peligroso. Y no es correcto aprovecharse de los ancianos. Y, abuelo, lamento si te avergoncé el día de los abuelos. ¡Cielos! Creía que mis historias eran largas. Qué bueno, ¿no? Que le estaba contando esa historia al abuelo. Cuando el abuelo siempre le cuenta historias a él. ¿Homero? ¿Qué? Sé de los 600 dólares. Es cierto, March. Gastamos demasiado. Bart era un chico-lo. ¿Qué vas a hacer? ¿Enfadarte con el mundo? ¿Podrías decir algo que me hiciera sentir mejor? Los niños están bien. El juego es una moda pasajera y pronto estarás preocupada por algo más. Ah, me siento mejor. ¿Sabes? Los dos últimos pies que horneé no estaban buenos. Ahí lo tienes. La vida no es perfecta, March. Me gusta tu cabello. ¿Peinado con los dedos? Sí, porque yo... Ah, se ve más fachero el... El director Skinner. Decidió cómo luce mi cabello. ¡Simur! Ah, ya sabía que iba a llegar la mamá. Solo quería decirte que estoy aquí con un hombre de verdad. Mi silueta reemplaz. Le tumbó la chamba a Bart. ¡Haz a la suya en la escalera! Disfruta tu cena, hijo. Yo invito al postre. Ay, eso es lindo. Para ti. No para esa roba hijos. Para esa arpía. Bueno, se terminó el episodio. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que me puedas acompañar a la próxima videoreacción. Y dejo un bonito like. Nos vemos en el próximo video.